Una representación de los más de 1.200 trabajadores de la empresa Asinoc expusieron ante Manuel René Pérez Gallego, primer secretario del partido, y Jaime Ernesto Chiambega, gobernador de la provincia, sus inquietudes y las del resto del colectivo. El primer problema esencial es el tema salario. Ahora mismo tengo un problema. Ahora mis trabajadores no tienen 30 vacaciones. Y es entendible. Lógico, si usted tiene, por ejemplo, varios días acumulados y usted el salario, por supuesto, de 600 pesos, 15 días son 300, ahora es 3.000, entonces usted pierde casi la mitad del salario. Todos los trabajadores de esta empresa, sin incluir a nadie, debían de ganar eso. Por la sencilla razón de que en el horno de arco eléctrico, ahí se emiten enormes cantidades de metales que están en el aire. El intercambio fue propicio para la retroalimentación de los presentes y conocer de manera detallada los procesos que se llevan a cabo en las tunas con la tarea de ordenamiento. Tenemos hoy más argumentos para nosotros poder también transmitir las preocupaciones que ustedes tienen. No están solos en esta batalla. Estamos todos, y el partido aquí, como rector de la sociedad, también tiene que hacerse responsable de todas las preocupaciones y sobre todo en una entidad como la de ustedes, como la nuestra, esta de aquí, que es tunera. En el Balcón Oriental se han creado diferentes comisiones encabezadas por sus directivos para conocer el sentir del pueblo en el nuevo periodo. Orlando Cruz, LTV Noticias.